¿Tú sabes cuándo cuesta ese carro? ¿Cuándo? Aproximadamente un millón de dólares aquí en el radio, es una maquinita 8 cilindros con 2 turbos, eso hace ¡ZU! 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 Hoy vamos a probar carros desde 25 mil pesos para los extranjeros Eso es poco menos de 500 dólares Hasta llegar a 2.5 millones de dólares Vamos a probar hoy De autorespuesto a mi carro, el primero ¿Qué carro tenemos aquí? Tenemos un Corolita 87, Serena William, 0 humo Por 25 mil pesos ¿Se puede probar? Oh, pero vamos a darle, vamos a probarlo 25 mil pesos, vamos a ver Tú haría drift en el Pero claro hermano, ahora mismo lo podemos hacer Ok, vamos a probarlo, vamos a probarlo Prende, vamos a ver Si no prende no lo compro Vamos a ver, dale ahí Vamos a ver, vamos a ver Déjame, venga ahí Mira, mira 0 humo, 0 humo 0 humo 0 humo, Serena William, por 25 mil pesos Solo autorespuesto a mi carro te monta Por 25 mil pesos Vamos derecho Ah, venga ¿Dónde te dejamos? En la guay, yo quiero que me... ¡Ay! ¡Cájame 2, cájame 2! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Espérate, frena, frena! ¡Frena! 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 ¡Frena, déjame aquí, chofe! Pero está bueno este Quiero un serio Déjame, déjame Él me dijo, mira la llave Él me dijo, mira la llave Pero el carro está prendido ¿Es sin llave que prende? Eso es inalámbrico, Carlos ¿Cómo que se prende? ¿Pegando cable? Hasta con señales de humo ¿Cómo que tú lo prendes? No, eso prende y llegale Mira la llave Push bottom Pegando alambre Fue un y prende Por eso llame eso Demóndate Frankin Yo quiero ver como que él lo prende Espérate, espérate Apaga Para que la llave No, yo no, yo no, parece que tiene llave ¿Y cómo? ¿Para la tiene que tener la llave en la mano? Dale ahí Y graba aquí y llegale ¡Ah, pero está nuevo! Calván está ready para salir de noche Y prende de medio llavazo, wey Esto es sencillo Son 25 mil pesos Y te regalamos el tutorial De cómo prenderlo Porque es un baba Vamos a ver si va en la casa cerito 25 mil pesos 25 mil pesos Vamos, más 5 mil más ¡Ay, ay, ay! ¡Se abrió la puerta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la puerta! ¡Cuidado que no se abrá esta! ¡Iba de la sin puerta! ¡Ay, ay, ay! 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 Fue un intento Pero por lo menos dobra Él dobra No, mira, espérame ¡Ay! Esta gente Dice que lo pegue, lo pegue, lo pegue Por lo menos dobra Votó humo Lo que no sé si fue la goma o el mofle No, el mofle El mofle no votó la gota Fue la goma que votó Fue la goma O sea, de 10 Él se iba a poner en el medio el carro Dice que aquí va Oye, cómprate ese carro Condiciones 10 de 10 Está nuevo Está bueno, de verdad Y viene con perfume incluido Después que se salen y ya tomaba Estamos en Automap Y le vamos a enseñar otro carrete bien duro Pero antes Yo quiero ver algo Porque siempre relajan que Mr. Beast Que Mr. Beast Le escribo yo a Dylan Carro de 10 mil Versus carro de 10 millones Buscar pila de carro Le mando la idea que yo tenía para esto Y después me doy cuenta que Beast lo hizo Y lea Ve a ver si se ve Y el mampo ese también hizo el que yo dije Jurando que me la estaba comiendo yo Así que nada Vamos a darle su payola Él lo hizo primero Díganlo que le dé su gaina No me importa Lo vamos a nosotros también Ahora nos fuimos clásicos MC del 1952 Esto es un carro Obviamente un clásico Señores Esto es fino 71 años tiene esto Para cuando se grabó este video Esto es un clásico de verdad Es más viejo que cualquiera de las personas Que probablemente incluso esté viendo este video Está aproximadamente valorado en 35 mil dólares Sin embargo usted viene a Automap Y le dicen que no Porque esto es de colección Usted no puede venir con 35 mil dólares a comprarlo Si no que nos lo toque ahí Yo no puedo coger montaña y hacer climb Y todo eso con este carro ¿Qué tú crees? Hoy todo ¿Qué tú crees? Para la montaña Para los siete limones ¿Cómo es británico? Tú puedes Mira dice inglés Perfecto es británico Mira por el tipo sabe Es británico Es que llevo mucho tu video de cultura general Eso es Por fin dijo algo que de verdad ¿Verdad? Por fin Aprendiendo cada día Que eres como Esa bandera de qué es De England No me dígate De United Kingdom Perfecto El Reino Unido Nada más Aquí no se come Aquí no se jode Y se topa Y se enconde también Hay cultura general Tú te desgranaste tú solo Ahí mijo Porque nadie había dicho Todos los otros Te dijiste tú solo ¿Verdad en estos qué? Estos bombillos Los bombones Los bombillos Mira No lo se ve tanto Que no tiene 50 Del 52 ahí Es el baúl Entonces Es el baúl Es el baúl ¿Y se puede abrir el baúl? Tiene baúl adelante Si tiene el motor ¿Atrá donde tú crees que está el baúl? Como un Tesla Ah pero los Tesla no tienen motor Pero tú sabes Tú entiendes el concepto Inteligente no Ah no Espérate En este tiempo No se pensaba mucho en el baúl Porque aquí yo lo que veo Un tanque de la gasolina Como aquí va Me imagino que la bomba de la gasolina La batería Entonces como que no hay mucho espacio Mira que bien Que antes Es porque ustedes ven como avanzado la cosa Antes la batería Y el tanque de gasolina Lo tenía alante Y atrae el motor Pero no había baúl Mira la ingeniería de ese tiempo Gracias a Dios que se fue modificando Porque mira Esto como que no combina muy bien La batería al lado del tanque de gas Y por suerte Que esto tiene un cortocircuito Que haga esa vaina Bobo Mira El reforzamiento del chasis Está aquí Es el reforzamiento del chasis Si tú chocaste de frente Es probable que eso te ayude Porque son tu voz que reforzar el chasis Pero si le diste muy duro Hay bobo Que alante Debe de verse bien ahí Como el cielo de ese tiempo Como modulente Como modulente Como modulente Súbete ahí Súbete ahí Gigi Al editor Que haga un trabajito Como tipo cine de esos tiempos Que la brisita Que me calle la boca Por ese editor es vaguísimo No hace nada Mi momento ha llegado Yo fallo esta producción Esta producción fue fallida totalmente Mira aquella El que compre tu carro aquí Va a tener esta promoción Válida solamente hasta 3 Tigre le encanta Porque ustedes sepan Tigre le encanta Y a los sitios Inventarse promociones No se lleven de ellos No se lleven de ellos Los precios que estamos diciendo En este video Si son así Te ponen ese dealer Y esa cantidad de dinero Por los carros que hemos dicho Pero este no Este es de colección Vale 35 mil dólares Aproximadamente en el mercado Pero es de colección Yo no creo que nadie compre un carro Nada más Para aprovechar la promoción De las Rockettes Creo que esa aclaración Estaba de mal Eh Que huevo ¿Qué? Carlos, ¿cuántos coges esto de gasolina? Como dos mil pesos Según el tanque grande ¿Qué helado? Yo creo que toda Gigi Para comprar helado Mira con este yo lo hago Ay no Señores Voy a invitar a Gigi A comer helado Y vamos a echar gasolina Con Gigi No puedes ir Porque la Gigi anda conmigo hoy Con el cuarto ¿Tú vas a comprar eso? Con 900 pesos Lo que pasa es Lo que pasa es Que tú tienes que entender Que vamos a comprar helado Mira con esto Compramos dos helados de 100 500 de gasolina Y le damos 100 al parqueador Y a mí ¿Por mí no irás? El helado Ah ¿Por qué le estaban coqueteando Y por qué lo ignoraste? Tiene que depender Señores Dejen la privacidad de la gente Se ponen a grabar A mí con mi novia En un concierto ¿Y por qué no le señalan? Entonces Ojalá tú Entonces Oye Le coquetean la novia A Carlos Durán Y así él reacciona Yo estoy con mi novia Venga a ver Agárame Venga a ver Venga a ver Agárrala Agárrala Ay yo cállate Mira Estoy yo Llegando Y nadie la miró Nadie la miró Nadie le habló Dice que le coquetean la cara Y así que él reacciona Yo lo que le digo Vamos Yo lo que estoy diciendo En el oído Vamos rápido Pa poder llegar Ya Que le coquetean La novia a Carlos Durán Así él reacciona Que me di que bailando así Entonces ahí Carlos Era así Era Yo no bailo así ¿Y la tipa di que? Y ella parece una escoba Con los cabellos en el cillo Ni ella baja la cabeza Ni yo me parto así Pa bajar No mentira Si tú eres el que más sabe ¿Por qué el Lamborghini Es del Lamborghini Y Lincoln no es de Abraham Lincoln? ¿Quién es el Lamborghini? El que es malambe Y tiene billini Estamos en RCC Autos Con una Audi Q3 Miren que bella Mira que bella Ah Se acudie Acudie Se acudie Se acudie Entonces va El de RCC Autos Nos va a contar ¿Cuáles son las especificaciones De este vehículo? Primero del año 2023 2023 2023 Puesta 48.500 dólares ¿De ahí? ¿Está vellini? No, es una máquina Tiene de todo Se parquea sola Tiene aparcamiento automático Asiento en piel Más y de parte tuve No, no le desfiaba a ese Ah, no, está bien Pues ya yo sé Y bueno Tenemos con puertas eléctricas Asiento eléctrico Apple CarPlay Android Auto Bastante económica ¿De delay? Tenemos discógnito ¿Ese tenemos discógnito? Es una ma pinza Y vaina Plebería En plebería Es lo que quiere Un delay Tiene un carrito De un juguete Una vaina como De la Kia Soul El dique eléctrico Es un van de juguete Entonces como no suena Dicó la dique incógnito Parece que está apagado Bueno, sí te puedo decir A favor de él Que contamos con un laminado 3M Original ¿Pero ahí laminado 3M? Ah, me supe Ahora sí estamos hablando Es una parte súper Esencial de los carros Y ahí tú tienes Toda la privacidad Que tú necesitas ¿Cómo te sabes de eso, Michael? Bueno ¿Tú vende carro? Vende carro Vamos a probarlo Dale pa' acá Él es muy lindo ¿Cómo empezar a pajarear Y enamorar a Michael? No, yo no te enamorando Yo estoy diciendo Un halago ¿Cómo se dice? Carlos, si él me compra La guagua hoy Tiene mi WhatsApp ¿Cuánto te falta Encuentro de 48.500 dólares? ¿Cuánto te cuesta? Ay, no, mi amor, gracias Se te quito Vamos a ver qué es lo que es Dios Mira, yo no me voy a mentir ¿A qué huele? Huele a la nueva Loco, esto está bello Esto está bello, bello, bello Vamos a ver Vamos a ver cuántos kilómetros tiene 2.761 kilómetros O sea, tú una guagua nueva Mujer va de verdad Qué dura está Dios la bendiga Miren lo bonito que está Miren, miren, miren Enséñame cómo que se aparquea Mira, en este botoncito El botoncito de la magia Obviamente debe ir rodando Ella te identifica Tres modos de aparcamiento Entonces, es otra opciones Con la asistencia lateral Tiene unos sensores Que va indicando Mientras tú vas avanzando En los parqueos Cuál es el más conveniente De los tres ¿Tú puedes enseñarnos la obra? ¿Tú manejándola? Bueno, tendríamos que ir rodando Si vamos a un parqueo Te lo puedo enseñar ¿Aquí no se puede hacer? No, porque aquí estamos Como un ángulo 45 Que no es permitido En ninguno de los vehículos Que tienen esta opción Ah, tiene que ser 90 Ya he entendido Que en un parqueo Que sea dos rayas Correcto Y también te permite El lateral O sea, como usted parquea En la calle En la cera a la derecha Entre dos vehículos Si ella mide un espacio Prudente para las dimensiones De la guagua Ella te da esa opción Y se parquea totalmente sola Está durísimo Pablo, tú crees que se parquea Más Grábame para atrás Para que tú veas Esos silloncitos Esto es piel de verdad Y cómo huele Está bueno, bueno Este carril Entonces vamos a pasar Al próximo carro ¿Cuál es el otro? Tenemos aquel juguetá Allá también Pero ya allí subimos Panamera Vamos para el Panamera Se nos da autorepuesto Tenemos carros Para que se acondicionan Al bolsillo Tú tienes poco dinero Tenemos los de 25 Pero si ya tú eres un tipo Que quiere un carro Más exótico Hemos esto ¿Eh? Bajo el precio Dije que viene José Ari Incluido Bajo el precio ahora Porsche Panamera Viene con una rubia incluida ¿Esa es la rubia? Cuatro rubias Pelirroja ¿Es Javá? ¿Es Javá? ¿Es Javá? Ander, diablo ¿Modamos a hacer cerrito en este? Es un cero caro ¿Oíste? Es un cero caro Ok, por una preguntita ¿Qué precio tiene este Panamera? Lo podemos atar hasta 50, mi jefe ¿Qué? Que le pongan el dólar Cuenta mil dólares Sí, para ayudarlo ¿Qué año es? Catorce Catorce 2014 2014, pero tan huevecito Ah, me sorprendió el precio Este carro es como dice, voy a Ya Exacto Yo le hice cosas de sensores Tú sabes De amor Ay, man O sea, tú te metería con el flaco tuyo Bueno, tengo que ser como Gigi Espacios gigantes Prefiero una gispeta Sí, prefiero la gispeta Dile Ay, Dios mío Dile que no se ha manejado automático Voy mil que se le apaga Voy mil que se le apaga Voy mil que se le apaga Oye Voy mil que se le apaga 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 Vamos Dile Más puerto el chico Más puerto Voy mil que se le apaga Vamos ¿Quién lo que se le apaga? Voy mil que se le apaga No lo saca sin que se le apague No oye Dame mil mil pesos Dame mil mil pesos Diablo mala paga Comenten debajo Yo amo la paga velo ahí. Tiene que dar algo, pues fui yo que le saque el cloche rápido. Tiene que dar algo. Mira, ahora vale 24 mil después de esa pagar. Hay que bajarle los mil pesos al carro. Está bueno, está bueno. Y unos aros bacanos, viste. Liseíta los aros. Liseíta los aros. Eso tú no lo ves en cualquier lado. Se me apaga seguro. Vamos, vamos a ver a Carlos, señores, vamos a ver a Carlos ahora. Mira que se le apaga. Oye, saque el cloche al paso, oíste. Mira que se le apaga. El hombre está pesando el cloche, el hombre está pesando el cloche. Vamos a ver. Mira que se le apaga. Ay, ay, ay. Ya lo sé, hace sonar. Ahí está el neutro, ¿verdad? Sí, ahora ponlo para arriba, para mí y para arriba. Ve sacando el cloche ahora. Ya, pues está en primera. Ahí está en primera. Vamos, vamos. Saca el cloche. Oh, 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 oh. La puerta, la puerta. La puerta. Bárbaro, bárbaro. Ey, ey. Perdió mil pesos Galvani. Lo perdió. Ey, perdiste los mil. El mejor. Carlos, si se me apaga el cloche. Se me va a apagar seguro. Cuidado. Velo ahí, se apagó. Llámalo, que me lo venga a prender. Anda, se apagó, se apagó. Vamos a recatar a Carlos Duran. ¿Y qué pasó? Cuando ya le iba a poner la reversa, pero está bien, di mi vueltecita. Claro. Yo pensaba que no iba a llegar a segunda. Y llega a segunda. Carlos, me hiciste perder mil pesos. Ahí yo aporté a que tú le vas a apagar y saliste en el chavo. Se apagó después. Cuando ya llevaba la reversa aquí, que no supe esa. Si se apagó, entonces yo lo perdí. Pau, hay que prenderlo. Ahora yo no sé cómo se prende esa vaina. Se le apagó parqueado. Pero parqueado es la entrada de la gente que nos dijeron que no podíamos grabar aquí. Carlos, no, Carlos. Yo voy y hablo con ellos para que tú le dejes la chatarrita. Ahí cómo se llama. Vamos mejor al próximo carro. Panamera GTS 2014. 50 mil dólares. Dale, a ver, vamos a ver cómo suena un Panamera GTS 2014. Ya está prendido. Ni suena. Tiene que sonar. No, 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 porque eso es para los tigres cuerneros. Por ejemplo, Franklin se compra un carro de eso y la mujer no se entera que él sale de madrugada. Claro, eso es con estrategia, eso. La vuelta. Llego, llego. Llego. Ahí se fue otra vez. Es un carrito bueno. Este Buggy Kanam XRS está en 60 mil dólares porque es que está con todos los poderes. Porque ustedes se levantan aproximadamente 190 caballos de fuerza. O sea, estás preparado con todo para tú darle a TOA 2019. Tiene más que el tuyo porque el tío tiene 90. Yo quedé loco. Un D-Len. No, según D-Len, no, según tú, 90. Tiene más que... Ciento y pico tiene la calle. Música también, si se fijan, mira la bocina allá atrás. Sí, tiene su musicón. Tiene su musicón. Obviamente no lo podemos poner en YouTube. Eso es lo único que no probamos en ningún carro, la música, porque no se puede poner música en YouTube. Vamos arriba. ¿Quién piensa que estos tipos de vehículos o de 4 wheels no traen música, ese traje? No. Esto sí. De aquí salimos volando y yo me quedo bien. ¿Te necesitas ayuda para manejarlo? Yo te enseño. D-Len, D-BC, Top 10, choferes mamalos del mundo. Yo manejo pila de pie. ¿Eh? ¿Tú no sabes lo que le pasa? D-Len, pregúntale. ¿Qué hiciste? No, me pusieron una multa. ¿Por qué? La cosa dice que giro prohibido. Giro. Hay un bobo, porque ahora aquí son las 5 y 45 de la tarde. Todo el que vive en Santo Domingo sabe lo que significa eso. Aquí hay un tapón que no se puede probar. Vamos a tener que probarlo para el otro lado ahora. Miren, el que ha jugado a PlayStation se da cuenta de esto. Esto es a todo o a nada, m... ¿Por qué? Se le quedó el acelerador pegado. Se le quedó el acelerador pegado. Se le quedó el acelerador pegado. Para que tú sepas, se le quedó el acelerador pegado. Y yo tuve, oye, esta vaina. Yo le di con todo, ¿verdad? Porque esta vaina acelera a él nada más pisando el acelerador del otro. Yo le di con todo, ¿verdad? Se le quedó pegado como de atrás. Y yo tuve que pisé el freno a todo. Eso estando pegado. Y sacarlo de aquí atrás. Mira, tú no te diste cuenta, pues yo le hice rápido. Pero el que no está pendiente, no mató. Pero lo que yo sí es el mejor. ¿Se quedó otra vez? Loco, miren esta vaina acelera. Yo no quiero dejarlo. Me pongo al día el paso. Lo volvió a hacer, loco ahí. Estamos ready. Ahora nos vamos con una Ford Raptor F-150 de Automap. Esta está en 130 mil dólares. Es 2021. 130 mil. Pero se ve más lindo aquí en Automap. Se ve bellísima. Mira, que estamos viendo. Venga, me monto, te monto, te monto. Ay, Gigi. Ya pude. Yo estoy como Gigi. Mira, elástica. El que vio ese video de Gigi entiende. Ay, yo lo... Ay. Déjame entrarme a aquel, la vamos a prender, la vamos a prender. Vamos arriba. Déjame subirme, verla. Es muy ridículo, la verdad. Te ve muy chiquito, te ve muy... Estaba escondido como los caracoles. Ahora te veo. O ya me busca lo que no estaba a bañar y que... Atención, mami, no me baño. Me monté en una vaina cara como yo. Me va a tener que se abre. Creo yo. No, mi amor. No, pero... Claro que sí, dale calor al botón de F arriba. No me abro yo y se va a abrir esto. Ay, perdón. No, pero ponlo arriba, esto lo hace también. Bromi. Señores, yo le dije a la gente de Automa, porque yo le iba a traer gente... Gente, gente fina y ustedes están gritando por el sol. Pero me puedo... No, ábrelo para subirme ahí. Sí, para yo ponerme arriba. Esto yo una vez lo veía en película. Yo una vez lo veía en película. ya lo bien me voy a poder morir en paz lo logré mamá lo logré tiempo que te trajo esto yo yo un baile prometa vueltas armando con carlos para que tengo una idea como los teslas y que se ve y toda la pantalla de dos pantallas esta vaina vuela bajito es una guagua obviamente la que tú puedes trabajar trabajo pesado para un ingeniero para un ganadero pero también además de la fuerza también tiene velocidad esto se respeta y todo esto de verdad esto de verdad esto de verdad cuando te da pero te da como hay trabajo también hay todo pero me superé o por un montón una cosita si yo le digo que no me baño hoy patrón mira dice hay que aprovechar el momento vive lo que tienes hoy y mañana no llores aprovechando fíjense aquí mira además de tener una cámara de reversa normal también tiene una 360 tú estás viendo ahí los carros que le cruza por al lado ahorita yo no lo enseñe en cámara pero había un palo que yo podía fácilmente gastar mi sueldo de este mes porque me le llevé un fuetazo a la guagua que no es mía entonces había un palo aquí mira por ejemplo ese palo esos palitos que uno suele malograr los carros con eso uno lo evita con cámaras como esa eso ni la calle en mí a los trajes esto ven a mover la misma hacia arriba porque ya se grabó la misma chispeta si la cámara va volando no está viendo hay un dron arriba de ti tú pensabas que ella huele con un dron mw x5 m competición 2021 miren esa grasa 175 mil dólares en automap esto es una máquina yo doy fake testimonio de que es un vehículo que dobla frena acelera y es confortable porque ya yo le he probado y eso acelera como un carro yo corrí contra un m4 y yo le rebasea en esta en esta en un m4 bueno carlos de eso es que me están enseñando muchos carros yo sin cuarto a 25 alto que tenemos plan de financiamiento maestro mis papeles oye una pregunta porque hay algunas que traen cositas de colores hay otra que no la versión m y las otras no son m son regular la diferencia igual que la amg mercedes un poquito más forma prime la m en bmw a como los suzuki swift que son sport y los suzuki swift que vaina del diablo yo creo que no es necesario de ponerlo en sport porque ya y ustedes escucharon el power se pone en silencio él tiene varios modos de manejo aquí él puede tirar los cambios allá atrás en la paleta también aquí en esta versión m2 en la gispeta sube más caballo se pone más violenta eso ya para cuando tú tomamos atrás está lindo que está lindo para el fin así que lo dice genesis es para hasta el lino paz es importante esta gente tira su peito como arriba ay 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 dios mío diablo casi presenciamos como ese camión choca de motorista o sea no tiene nada que ver conmigo pero me dio gracia risa porque que los motoristas no como uno loco es y él y él pelea y él entiende que estaba bien y no se envía contraria señores mira 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 la cantidad de motoristas todos están me contraria móvil y una vaquita todo esto de todas las que he probado aquí en automap esta es la que más esta es la que más power tiene este la gispeta con mapa vuelve manejado tiene más power que una que ustedes van a ver que vale 300 mil dólares que una giswagon la vamos a probar aquí en automap también tiene más power que todos los que proveen automap esto tiene power de verdad wow te lo juro se me acelera el corazón de yo acelerar mira fíjate que es un disparático aquí acelerar yo estoy haciendo esto nada más no es nada ilegal aquí hago esto y ya ya nada más para sentirla como acelera wow 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 yo no había sentido este power en una jispeta jurado que no mira bueno ya no estoy temblando pero hasta temblando estaba esto tiene power o sea lo que pasa es que yo no soy muy de correr si yo me gustara correr yo tuviera una de estas 100% yo a mí sinceramente a mí siempre toda mi vida me han gustado la calle y por eso tengo una calle esta está como el canal de carlos con todos los power en realidad en realidad se siente la diferencia porque yo me monté en la otra y esta coge como más tiene más fuerza tiene más fuerza esta es así verdad yo me imagino en una guagua de esta para puntacana que tú le de pisado hay que verdad que se te sale lo grande es que a pesar de que una cosa que corre mucho cuando tú vas suave es cómoda no es de estos carros por ejemplo el ferrari es un carrazo auto no han visto el ferrari porque es más barata pero vamos a probar también un ferrari en el cual usted siente poderoso acelera como el diache que siempre pero no un carro cómodo esto es cómodo de hecho esto yo me siento aquí más cómodo en el manejo que en una g wagon que ustedes van a ver que vale 300 mil dólares entonces al final esta vm es una muy buena compra me gusta esta me gusta mucho o sea que si una persona tuviera el dinero para comprar los vehículos que vamos a ver más adelante y este que estamos viendo ahora tú recomendaría este lo que pasa es que es cuestión de gusto o sea hay gente que su carro favorito es la g wagon mi carro favorito es una calle aunque valiera más dinero yo busco como para darme gustazo no necesito una calle yo estoy feliz con mis prados también pero si tú lo que te gusta es el manejo que sea cómodo que sea que si esta vale la esta es por mucho la más poderosa que yo he manejado y de verdad mira acelera más que cualquier la que yo he probado a mí me encanta esta guagua increíble esta es mira aquella tirándose fotos porque eso sí le gusta a ella el fantameo mira y que ahorita hablé de la llave la llave está preciosa está fina me gusta la llave un poco más pequeña más chiquita para poner los bolsillos pero está fina me gusta vamos ahora con la lexus de automap y según dile que ya se sabe todo vamos a dejarla que explica la lxs 600 f sport 2020 le metiste una letra de camada no vení todo repite el x lxf 600 lxs 600 f sport 2020 le metiste la f es una f sport es que tú no lo sepa diferente pero es una f sport lx 600 lx 600 la l es de lexus la x también es de lexus míralo aquí mira vamos vamos a la guagua bueno señor ahora acá lo va a probar la lexus pero en esta ocasión está el hecho no ronca como la bm y la jihuahua esto es más confort que otra cosa obviamente tiene mucho power para mover la caja pero se basa más en el confort lexus siempre se ha basado más en lo que en confort yo te voy a poner micrófono aquí pero vamos a ver lo escucharon pero mira mira como la jip está subiendo las suspensiones de manera automática cuando cuando prendieron la guagua esto va a ponerse en modo se escucha bien pero obviamente un vehículo que se basa más lo que de confort que tipo de deportivo como el otro vehículo esto es más de confort que otra cosa exactamente tú es un tipo que trabaja en una oficina por ejemplo fácilmente de todo esto que hemos probado automap si yo no tuviera el x5 tuviera ésta esto es cómodo los son los sillones más cómodos que he probado en el día de hoy hasta ahora dile por aquí qué precio tiene esta lexus la lx 600 f 50 tiene un precio de 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 esta vez es la peor productora de la república dominicana por mucho la que más cobra yo te los mandé también tú no te lo sabes de 205 mil dólares 205 mil dólares un ejecutivo de verdad qué año es el 2022 2022 pero de alto como un tercer piso y boca abajo así tengo miren esto es una vaina confortable una para que usted esté tranquilo si no o no que son los sillones más cómodos de se ha montado hoy yo que tengo un cuerpo un poquito exótico tú sabes pero se siente la comodidad aquí atrás mira suave suave ustedes van a dar cuenta que esto no es para correr o sea va tiene su acelerón pero no es una guagua que corre mucho ve en comparación con las demás no hemos montado hoy en en carros por ejemplo la de 175 mil dólares la bmw para mí fue la más rápida que yo he montado hasta ahora está muy rápida esa es de más cara pero es más cómodo o sea aquí tú no va a tener dolores de espaldas saliendo de aquí tú puedes durar un trabaja viejo en santiago rodrigui tú duras cinco horas de manejo y tú va a llegar cómodo en esto esto es un tipo de vehículo que tú puedes ir a 160 y tampoco tú vas a sentir tanto la velocidad como la vez no me duele la espalda porque yo me he montado unos conchos que llevo a mi casa de allá y con la espalda de verdad digo hoy hoy no hemos montado en ningún carro que te va a doler la espalda pues son carros ah bueno si el de autorrepuesto mi carro el primerito pero que vale señores 25 mil pesos pónganse a pensar el dinero que tú le puedes sacar a un carro así mira que tú frenas solo con los motoristas del carajo del que me tienen harto y la dije se atención dije si usted no hace nada con los motoristas pero nada más quieren está poniendo gente abajo un semáforo que está haciendo nada porque el semáforo está ahí usted pone a mi muchacho a poner multa a actuar que está poniéndose mira mira este este yo me tengo que mover yo de mi carril porque él viene en vía contraria no señores las leyes son para respetar el que roba y el que sabe en vía contraria están los dos incumpliendo la ley entiende entonces vamos a cogerlo bien dije se hagan su trabajo pónganse a poner multa es todo el mundo multa y un sistema de consecuencias pero nada el punto es que esto es confortable miren ahí te puede poner a cargar su celular ahí te lo pone ahí nada más ya está cargando no entiende es un cargador déjame ver si funciona con ese cover tiene que quitar el cobre eso es un iphone verdad y mira cargó 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 con tu y cover con tu y cover pero es mejor con sin cover ponle sin cover ahí ahí tú lo deja ahí y ahí está cargando se vio que está cargando ahí está cogiendo entonces es una cosa que tu epa está cómodo en esto ferrari 488 gtb 2016 epa este es el que te quiere montar de una vez tú sí claro señores miren qué grasita 260 mil dólares oigan cómo suena eso eso nada más él está aprendido pero eso sin acelerar se oye tiene el motor atrás también en ese sitio en el baúl adelante venga a ver esta gracia miren esta gracia esto es un carro es un carro eso no me dice creo que es un motor así se escucha un ferrari turbo señores eso acelera pila yo hice un carro de esto es una delicia para que tú entiendas yo como el carro no es mi lo quiero cuidar yo nada más lo subía cuatro mil revoluciones ahí exacto o sea si tú lo eso llega hasta diez mil revoluciones que tú quieras si tú lo le pisa con ganas esa vaina ay dios mío ya me desmontamos de aquí yo no tengo 260 mil dólares 260 mil dólares tú lo tienes pero no quieres comprarlo pero tú lo tienes esa vieja es todo el 16 el nuevo obviamente cuesta mucho más más de 260 mil dólares miren qué lindo este motor miren qué motor más precio de fiebre de carbono miren todo eso de fiebre de carbono esto de verdad que es una buena máquina y ahora yo no me puedo ir de viaje con esa vaina yo voy con mi carrilón para puntacana bueno la maleta toda la meta delante vamos a ver si cabe vamos a ver si cabe una maleta y el que no sé eso cada vez hay más y de esta el mofle el mofle no es alante cuando tú ha visto un carro con un mofle alante los mofles están alante y la batería donde se conectan donde es un mofle el plato ya es que el hable cállense que es un mofle las baterías que se le ponen adelante no se le llamamos la batería así la batería que se le pone alante como el bumper lo que pasa es que mientras nosotros estábamos bregando con carro y vaina ese muchacho estaba viendo bailarina estaba viendo strawberry shortcake estaba viendo vainas y yo juraba que iba adelante el mofle a porque yo lo tengo atrás pero estoy modelo y va a ser moreno carlos que fue lo que te hiciste a punta cana un restaurante punta cana la jeba tuya musiquita pilita lo que me gustaría que se lo lleven que lo acelero en un chimpaya fuera yo puedo el dueño para que eso no tiene seguro eso no lo asegura ninguna asegurador carlos así exóticos por lo general no están asegurados al dueño que le de entonces él no sabe tal y que cómo se abre con el manubrio donde uno está viendo eso dale duro con cara para arriba hay que tengo que darle con cuidado porque estos tigres manito a los pero yo no ven a ver jose es un mofle dale que se tiene milagrando cuidado con lo que va a ser mi amor y casi casi chocamos el carro por ese taroso igual la espilla mira que se está yendo en al contrario mire y la dio a la cámara la gente enrique es una vaina tu también a contraria también a contraria papi voy a contraria papi porque este es el problema de la gente guapa que pasan vergüenza yo solo él también a contraria cómprate tu carrito mejor vete conmigo mira el desastre mira el desastre mira el desastre que tiene que desastre ¿qué te parece Nigeria? ese en Nigeria parece gente así de verdad ese manejo igualito que tu lo que dice el que estamos haciendo toyo y el viene en vía contraria es un tipo muy inteligente porque con este batallón de gente él iba a venir a meterse y el andando mal el viene en vía contraria diga que somos los otros que estamos mal dios mío pero el se va a montar el se va a montar Jeremy Jeremy le agarró la cosa donde montaste el se lo monta yo le doy una patada el agua jose aria vos si un viaje de vaina se devolvió y entró corriendo para acá jose aria el se va retrocediendo cada vez que decía algo no jose aria jose aria no porque que se yo ey jose aria y para atrás el estaba allá adentro casi ya bueno sería yo jose aria si yo lo veo que todo el mundo me embalo jose aria jose aria y después le hago así jose aria jose aria jose aria esto no tiene sonido ella va muy lento no porque eso es ahí que tu tienes experiencia jose aria jose aria jose aria jose aria ¿Y por qué? ¿El show tiene seguro? No hay show tiene seguro. Eso es, ningún asegurador asegura esa vaina. ¿El show no tiene seguro? No, está bien. Venga, vete a Range Rover 2023. Tú estás como, miren ese color, señores. Miren ese, yo no he visto ese color. ¿Tú has visto ese color? Eso es marrón perla. Como un bronce, como un bronce. Ah, bueno, sí, bronce. Jeremy, ¿qué tú estás haciendo? Habiendo los caballos de fuerza, ¿ves? Y también agarrados. ¿Qué caballo de fuerza del carajo? Tampoco es si la tuya. Alexander, Range Rover 2023, ¿verdad? Cuatro. ¿2024? Sí. Es del año que viene. Es del año que viene, el futuro. Cuando se estaba grabando esto, todavía no había llegado el tiempo de fabricación de ella. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones de ella? Como, ¿qué tú quieres saber? ¿Cuánto caballo de fuerza? Ah, no, espérate, porque ahora sí vamos a hacer una impresión técnica, una ficha técnica, para decirle lo que tiene. Está bien. Cuando tú la vendes, ¿qué tú le dices a la gente que tiene? Oye, aquí los cuartos es con cuartos que se vende. ¿Cuánto vale? Vale 265 mil dólares. ¿275? ¿Quieres ver cómo te la vendo? No, no, no. ¿Qué, si quieres ver cómo te la vendo? Así véndame la verdad. Mira qué fácil. Tú tienes 64 mil dólares, el otro te lo fío yo. La Cayenne, ¿vale eso? ¿Qué sí? Esto se vio a la Cayenne. Ahora te gustó, porque nada más de los 264, tú vas a poner 64 y el otro te lo voy a fiar yo. Está bueno. Entendió la dinámica. El financiero también. Oye, él dijo que con cuartos. ¿Cuánto caballo de fuerza? Con cuartos. Mira, con eso, ni autorrepuesto mi carro. Te deja de una vuelta en el de 25 mil que hicimos al principio del video. Está bien, sigan denigrándome los 50. ¿Cuánto es el inicial? 64 mil dólares. Ah, no, mi amor, yo vengo otro día. Gracias por informar. Yo vengo ahora. Aquí hay que traer gente al llegar. Por ejemplo, R de Javi puede dar eso de ahora. Un pago, un pago, chilling, porque eso es lo que él se mete al mes. Está hablando de que es un vehículo caro, pero tú sabes cuánto cuesta ese Ferrari que está allá atrás. Vamos para allá ahora. Que la gente no se vaya. Yo corro, yo de todo. ¿Tú eres duro? Sí corre en YouTube. Por él hizo un video conmigo, ¿no se acuerda? ¿Qué tipo loco? Álvaro, pero tú no. Lo que pasa es que yo te metí lanzando de una forma bajita, pero yo me acuerdo de ti. Vamos arriba. No, lléreme, lléreme. Cuidado si lo... No toques eso, por favor. Eso, eso tú no lo vas a tocar. Prendela ahí. Se suena bello. Se suena bello. Apagala otra vez. Apagala. Vamos a escuchar esto. Dale, aprende otra vez. Eso suena lindo. ¿Y tú estos carros son tuyos? ¿Alessander? ¿Tos carros están a nombre tuyos? No, imposible. Pero regálame uno, porque esto es tu carros son tuyos. Yo quiero una... Yo quiero un Mercedes. Una Mercedes. Hermano. Hermano. Pero ustedes, miren. Demóndate de ahí. Demóndate. ¿Va a dañar la bujía? ¿Qué va a dañar? La bujía. ¿La bujía? La bujía. ¿Qué es la bujía? Es lo que arranca. Donde tú le das para arrancar. Es la bujía. ¿Qué es la bujía? ¿Qué es la bujía? Lo que arranca. Tú le vas a arrancar. Tú le das en D. De automático y arranca. ¿Desde qué? ¿Qué es la bujía? ¿La bujía? La bujía. ¿La bujía de automático? La bujía de adelante. Para adelante. ¿Te sabe? ¿Te sabe ingles de lo que sabe? Tú que te la vía privada. ¿Cómo te estás en español? ¿La bujía de adelante? ¿La bujía de adelante? Mira, no me dejas decir que una mala palabra que está muy en YouTube. delante de r riversa y n ni aquí ni allá es la n ni aquí ni allá para que amedonda vamos a ver vamos a ver las pantallas la range rover siempre han sido como la de los ricos con clase miren esa pantalla por favor miren esa bendita pantalla esto a qué te huele como a dinero desde que tú te montan no esto huele a dólares de verdad que si huele a dólares a dólares sacado del banco esto increíble esto no huele a dinero de que bajo a cien pesos bajo a cincuenta no 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 esto huele a dólares a los dólares miren ahí techo panorámico no es que dique eso no es para estar saliendo de que la lincoln duro duro mira el techo y la puerta de touche cabe de carcar como que la puerta de touche tú le tope y abre sola deja ver venga él tiene razón es cuando tú le da la llave él va a cerrar lo mano viola ahora si tú la tienes en el bolsillo tú le va a dar y él va a salir los dos esto es la vaina él tiene tiene cierta razón una vez en este maclaren que no hemos enseñado ninguno de esta marca en el vídeo se parece el del maestro ese de que maestro que se parece el que se llama se llama pin 8 perdóname un juguete vamos con el maclaren que maclaren 570 s de qué año 2017 y en qué precio está caro 300 mil dólares 300 mil dólares por favor javi siéntate ahí pues yo te veo yo te veo heavy ahí es una vaina alta gama porque tú no te compro tú debería compro de eso porque la vaina tuya está dejando y quien dijo yo no me lo voy a comprar está bien ahora mira la gorra que tú usas una hora película la cara de mingo no yo la mando que pasa la llave y nos fuimos ya hay hay va con flow con flow eo uy y te veo te ve bacano la novia escúchame una vaina la novia tuya te voto un día tú no tienes que venir a buscar ese carro no menos una máquina una pampara fueron verdad este carro el que está soltero compró un carro de esto se murió la soltería y mismo mercedes-benz g63 mejor conocida como la g-wagon está anda por los 300 mil dólares yo creo que yo tengo dinero para comprarla yo creo que es una foto y me quedo con eso esta es del 2019 vamos vamos a montar miren qué linda viene la llave yo que es que fui usuario de mercedes en un momento en mi vida me impresiona que la ayuda contienen como una llave diferente son más bonita miren esta cosita de la sangre para arriba alessandro en vp anda en una vez lo que te digo es mayor montaña de alessandro en vp dura 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 vamos a ver que trabaje con alexandre en vp y una vez nos montamos vamos arriba no trabajamos juntos en presidente vamos arriba vamos arriba venga no 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 ponme el micro exacto tomo el olao amg ahora esta máquina está muy muy dura pregunta importante si tú tuviera una beta para donde tú le dieran el país para qué lugar no sé pero yo le voy a dar la vuelta ahora déjame esta guagua tiene tanto performance que mira los aros son 20 oye los discos son como 17 pulgadas los discos eso es para poder frenar un vehículo de este tipo el vehículo pesa mucho por eso que le ponen un v8 biturbo pero mirar el ahorrito 22 mucha estabilidad puede subir los maycos así tú crees que tenga la capacidad de subir montaña no force tanto de ese carro tú te vamos que lo hace lo hace pero pero para que totalmente en un monte es lo que te va a decir suba el rato el mejor si yo quisiera coger una villa con un vehículo de esto claro porque tiene el pago el paseo pero totalmente en monte yo no la dañaría en ese modo de jorge ven que nos vamos a dar una vuelta aquí si pongo la reversa igual que cuando vimos en la raptor miren fíjense además de la de la 360 también tiene su cámara de reversa y tú puedes la de arriba tiene un dron que viene con ella y el dron arriba vuela contigo si ahora mismo volando no 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 se ve mucho porque está justo arriba del equipo que está llegando a la raptor vamos aquí enseñamos aquí lo que está moviendo fíjense la puedo poner 180 ese 180 la puedo poner para los lados aquí yo estoy viendo el lado izquierdo y el lado derecho la puedo ver de frente para que si tengo algo chiquito ahí abajo y no me doy cuenta tengo la de frente y también puedo ponerla 180 pero sólo en el frente frente esta fue 180 en la parte de atrás de 180 en la parte de frente y el dron pan pan como que está por esta cámara o sea por tu eres inteligente oye tiene tres para ese lado 3 para este lado 3 para delante 3 para atrás y esa ok satélite que lo está grabando después se abre que vaina de esto tiene tres cámaras para atrás tres cámaras para delante tiene 3 para la derecha 3 para la izquierda y está lo que hace juntar todas las cámaras y armar más o menos la imagen lo divertido de todo m y pasa los cambios manuales no estamos aquí en el carro de nuestros sueños yo de verdad me dando muy importante porque nunca pensé que iba a pasar de una onza a esta mercedes soy una persona que siempre con un carrito por mi amor mi vida mi vida mi vida mira mi niño y cargapá hay y ya fue algo normal en la república dominicana es que todo esto y yo de la semilla todo yo de la semilla se van en vía contraria los motoristas entienden que se pueden ir si usted es un motorista ojalá y lo bate en si usted hace eso por favor yo estoy deseando que lo va a tener pero no se muera que no se muera yo no deseo la muerte a nadie pero si le deseo que le de un buen susto en la vida ya que nuestras autoridades no hacen nada miren a todos sus hijos la semilla que se van a enviar contra de ustedes tres sabe manejar y venga para acá yo hago la prueba y ustedes la devuelven no la choquen por qué fue tú eres capaz de meter un helado aquí y en sus siete vainas trescientos mil dólares y dame una foto en pisa yo quiero entrarle aquí vamos después donde está y donde están ellos llamo y que tú estás haciendo voy a llamar a otro tiene el número de la mano número de ella es increíble ella viene a fantamear ella se echó no carlos porque no es justo que tú has manejado todo mundo tengo una mundo tengo una tú y siente para realizar esta llamada ley que rastrera dile por el minuto todo espérate que es el esa la flota no tenía minuto de ley un iphone 15 no tiene minuto bienvenido al correo de voz al fin no no ahí es el allí más o menos para dónde te cogieron en esa guagua estamos aquí estamos aquí y entrando que no estábamos tirando fotos carlos oye habayne ellos fueron a ti ley ellos se fueron a tirar fotos en la guagua fantamosos que son y yo quiero fantasmear no hay que decirle que está bien automáticamente ya no me quiero aprieta vaina en que tú andamos hicimos de todo hicimos de todo viejo como si todo está de todo como si te venda que le diera la vuelta de la vuelta pero yo entendí que era por otro lado o sea por el otro lado ya te rollo donde volviste mira yo espero que la gestión de fotos por lo menos está en automap que hicieron que todo ya vale 298 metros y tuvo que llamar hermano porque ya no se va a quitar emergencia de aquí oye habayne yo no te la dejé con emergencia malinterpretamos la vuelta entendimos que era una vuelta a la capital es verdad voy a enseñar primero este carrito que no tiene precio el loco bajó por una vena esta gama eso corre eso juye yo me monto y lo pongo de lado se hay que ponerlo con lo que me conoce pregunta mariel y como ya los bandes de 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 alex a lo tuyo le voy a dar cinco vueltas el 12 de noviembre en el autódromo con todos los gastos pagos y vamos a grabarse con ese contrato de no comer traten de no comer antes de montarse para que no si ustedes vieron que en el carro de 25 mil pesos hoy por lo menos pudo de una vueltica rara mire imagínese un carro alta gama vamos monta te monto en un formula 3 y donde yo meto las cuestiones las cuestiones en el tipo de miedo ese hombre no maneja ni carro de lo normal ya tú sabes esto no tiene un precio en el mercado ninguno eso es como tú lo compraste entonces no lo compré como lo tienes tú no lo compré 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 no no mira prende prende claro prende lo prende lo prende lo prende lo que me da ansiedad mira me lo que me gusta parece una momia yo y mira entonces como tú tú te lo ganaste o que lo hiciste la verdad que como fue que como ven si corriendo corriendo lo corriendo por otra de para acá lo regalan por haber corrido un par de pesos o tú corriste con esto corrimos yo corrió rota machale yo corrió varias actividades pero eso no tiene precio eso se vende muy duro que está y como saliendo que los pies me agarran mira yo también tú puedes vamos como un hombre como equitando el guía no porque vas a ver no así no así no así no mira tiene mira tiene un gancho atrás para que si fuera a agarrar otra cosa tú sabes no lo rompiste ahora lo pongo ahí y ahora me salgo mira mira sube un pie párate dispara el otro yo sabía salir fue una broma que yo le dije como sube ahí tú caes ahí mira carlos va a tener que dejar toda la cámara que oí tú bueno si él me la deja aquí sé cuidadoso que aquí no hay cuarto vamos arriba javi ahora viene con el ferrari dale allá tú sabes cuando cuesta ese carro cuando aproximadamente un millón de dólares aquí en el redes una maquinita ferrari sf 90 mil caballos de fuerza v8 con dos turbos tres motores eléctricos uno atrás y dos alante eso vuela eso no es para gente que está en olla mil caballos de fuerza ¿cuántos motores eléctricos? tres motores eléctricos tiene uno atrás y dos alante eso vuela eso es híbrido te voy a hacer una pregunta para llegar en algo no vas a ver lo que te voy a decir no, tú crees que no, estás dudando de mi inteligencia sí vos creo que acertaste la reversa de ese carro ¿cómo funciona? tú le das para atrás y se fue ¿cómo funciona? no, pero deja que él tiene que ver una pregunta ese no va a saber nada, yo quiero saber no sé cómo funciona bueno, la reversa de ese carro nada más funciona con los motores eléctricos exacto, yo solo ya sabía ¿tú sabías? yo no lo vi ese carro tú puedes prenderlo y andar nada más eléctrico como si fuese un Tesla o andar con tu motor o con ambos híbridos ahí donde tiene todos los caballos pero corre más si tú le echa gasolina ¿verdad? con ambos híbridos ok, él utiliza los dos juntos ¿funciona sin gasolina? claro tiene su puerta eléctrica, entonces Javi, dale una prendidita ahí para yo escuchar cómo suena ¿y la llave dónde está? esa vaina se bebe dos mil pesos, nada más comprenderlo yo me imagino una pregunta para yo venir a comprar este carro y tengo que traer ¿cuánto? 50, 60 millones de pesos dominicanos más o menos ¿de verdad vale un millón de dólares este carro? o sea, en Estados Unidos es un poquito más barato pero tú sabes que estamos en un país de Latinoamérica que traerlo aquí sale en ese precio más o menos el mercado por allá ¿qué año es esto? creo que es 2022 este pero este carro empieza desde el 2021 si no me equivoco ven a ver qué lindo por atrás mira qué lindo por atrás mira cómo se ve el motor se nota mucho la diferencia entre el Ferrari que ya vimos y este obviamente este es mucho más alta gama mucho más nuevo esto está increíble esto es lo que es de película película préndelo ahí, vamos a escuchar ¿los mofletan aquí? ¿tú lo quieres escuchar o lo dejamos en híbrido? no, escúchalo pon lo que suene ocho cilindros con dos turbos eso hace su tu 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 ¿por qué hace? su tu 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 ahí está prendido en eléctrico pero préndemos lo que suene yo sé que en vídeo se escucha solamente pero yo ahora mismo estoy vibrando por atrás del carro apágalo en vídeo solo se escucha incluso ustedes veían que yo me estaba hablando y no me escuchaba pero estando aquí uno vibra exacto el pecho como que tú sientes el poder de esta vaina eso está increíble ¿de qué año es que es? este es el carro 2022 2022 sf 90 sf 90 una caballaita llegamos al carro más caro de la república dominicana entera yo entiendo ¿no? falta uno después de eso falta uno sí el segundo más caro el segundo más caro el más caro lo vamos a usar para la segunda parte de este video en la cual si tu das 50.000 likes tenemos segunda parte y vamos a conseguir seca yo te lo consigo el más caro el más caro el más caro ¿cuál es? claro el ENC el ENC el ENC ¿se puede enseñar? sí ok ¿cómo lo va a hacer? atención 50.000 likes 100.000 que nos vamos a enseñar el Ferrari ENSO que es el vehículo más caro de toda la república dominicana pero aquí también tenemos el segundo más caro que es un Carrera GT un Porsche dime las especificaciones de esto eso es un Porsche Carrera GT realmente es un carro emblemático con el tema de que es un carro de colección y por eso su valor siempre ha aumentado en el precio de introducción fue de un millón de dólares en su momento pero ya anda por los dos millones de dólares y cuidao manda por un poquito más y cuidao es un chismap porque ese tiene 300 kilómetros el que chocó Paul Walker 300 kilómetros y es 2.400 sí ese carro tiene como 300 kilómetros 2.400 o sea que eso nada más se ha dado para darle la vuelta a la manzana para que cada vez que va a viajar lo mandan en grúa claro sale más caro no montarlo en grúa tú te imaginas que le de un topecito a un carro público de esos ese fue el que chocó Paul Walker el de Rápido y Furioso pegó, pegó, la pegó algo tenía que decir ya estaba acabando el video pero pegó algo entonces esto es hecho con Sharpie por Beto Cuevas y no me equivoco eso es correcto eso fue a Karim que se lo hizo a Beto Cuevas y lo pintaron con Sharpie correcto ¿a este carro le pertenecía antes a Karim? bueno no le pertenece pertenece ok eso fue hecho con Sharpie a mano Beto Cuevas el artista que era el vocalista de la ley fue muy famoso ese tipo se sentó ¿qué tú estás haciendo muchacho? dejen de ponerle la mano un caro de 2 millones de dólares señores ¿yo tengo cuánto para eso? es que de que eh ¿tú estás violándole pa' veces? ¿ustedes están volviendo loco todo esto ve? eso es chelito Carlos eso es chelito Carlos como así 2 millones de dólares mi canal no vende la calle está en ese retrovisor exactamente ese retrovisor es mi vehículo más o menos claro por si eso vale 2 millones de dólares retrovisor lo mío lo que vale mi vida está en el parabrisas la calle en el retrovisor ¿qué es mi Kia? tu Kia es venga a ver no venga acá venga acá damele zoom tú estás viendo esos pelitos que tiene la goma aquí este pelito ahí hay un Kia Soul de lo de mentira de ella el tapón de la goma señores ya ustedes la escucharon y lo dijo el mismo Alexander son 50.000 likes y vamos a enseñar el carro más caro de la República Dominicana aquí en Mykonos que es el Ferrari Enzo todo el mundo está loco por ver ese carro de hace tiempo y tú lo puedes ver son 50.000 likes ya lo vieron ya lo vieron estaba en Casa de Campo en Casa de Campo no lo han visto en el show de Carlos Durán ah no lo han visto en el show de Carlos Durán ¿entendiste? así que tú lo puedes ver 50.000 likes y mira este video que también había pila de carro que fue